Bueno, al menos flotó, que era lo importante El chaleco ¿Qué está en tu banderita? La caballería de México ¿Cómo se pinta atrás como están invadiendo? El policénico ¿Llegas a Cuba, por favor? ¿Llegas a Cuba, por favor? Hay una bandera, de mi país Primero siéntate Pues como quiera No tiene cosas Si Pesas 50 Ya como quiera mi mamá lava Te me vas de lado Rolfis Es esto yo Es esto yo Agua No se ve que entre Sáltele de ahí Sáltele de ahí Sáltele de ahí Sáltele de ahí Que tanto hunde De la colita te hundes más Para atrás Sáltele de ahí Sáltele de ahí Sáltele de ahí Al menos se ve el nombre Al menos se ve el nombre Yo pensé que sí se llevó a un día Sáltele de ahí Sáltele de ahí ¿Vamos a probar? ¿Eh? ¿Vamos a probar? No manches, estamos muy lejos Es que ahí hay una roca roca ¿Ahí pasa el morro? Listo ¡Adiós!